Animados por el regreso de su héroe y rey Varian Ryn, los humanos de Ventormenta llevaron a la alianza la victoria en la guerra contra el temido rey exánime. Si bien resultó exitosa, la campaña de Rasga Norte resultó costosa. Ahora los humanos buscan reforzar sus posesiones estratégicas en todo el mundo. Bajo el liderazgo intrépido de Varian, la humanidad se prepara para renovar el conflicto con su enemigo eterno, la Horda. Sin embargo, en el momento en que el gran cataclismo destroza el mundo, ciertas amenazas familiares regresan. De ti depende la defensa del reino y del honor de la humanidad.